Y otros que están a esta hora de la tarde en clase son nuestros amigos de Cuatro Patas. Algunos perros, ya saben ustedes, que necesitan un poco de refuerzo para que su comportamiento no suponga ningún problema en su hogar. Lidia Bartolomé, muy buenas tardes. Ese club canino de Salamanca tiene creo que hasta su propio método para modificar su conducta. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Y hasta aquí nos hemos desplazado para que nos cuenten todos los tips, como decías tú, para que no tengamos ningún tipo de problema con esos animales, con esos perritos que tan felices nos hacen. Y tengo conmigo a Eva Crespo, educadora canina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, cuéntanos qué hacéis aquí, qué hacéis con esos animales. Porque vamos a ver si te parece a dividir nuestras conexiones en perritos que son cachorros y en perritos que son más adultos. Ahora tenemos con nosotros detrás de nosotros a dos cachorros. ¿Qué le enseñáis? ¿Cuáles son esos tips cuando viene aquí un cachorrito? Bueno, nosotros somos el club canino Baucán y damos muchísima importancia a la etapa de cachorro. Para nosotros es una etapa fundamental. Los cachorros tienen que aprender muchísimas cosas, desde socialización, socialización con otros perros, socialización con personas, conocer sitios nuevos. Lo que estáis viendo aquí ahora mismo, ellos están haciendo, tenemos desde juegos de olfato, ejercicios de propriocepción, de equilibrio. Todo esto favorece mucho el desarrollo de los cachorros, el desarrollo, la autonomía, la seguridad. Son cosas, la etapa más importante en cachorros es hasta los siete meses. Todo lo que un cachorro aprenda hasta los siete meses son posibles cosas que vamos a tener ganadas cuando el perro sea adulto. ¿Qué es lo que le enseñáis cuando viene un cachorrito, como has dicho, hasta los siete meses? ¿Qué es lo más importante para que luego en ese hogar, en esa familia, esté totalmente adaptado el perrito? Para nosotros es muy importante, sobre todo, acompañar a las familias en esta etapa. Es una etapa muy bonita, pero puede ser una etapa muy dura también. Las familias necesitan acompañamiento. Les enseñamos a comprender al cachorro, a leer sus señales, a saber comunicarse con él. Es muy importante que los responsables sepan qué es un cachorro y cuáles son sus necesidades. Aprenden a socializar con otros perros, aprenden a socializar con personas. Las familias enseñamos a estar en casa, a estar tranquilo, a tener una zona de calma. Les enseñamos a jugar, les enseñamos a relajarse. Todas estas cosas son muy importantes. Y la pregunta que igual se está haciendo alguno de nuestros espectadores es, claro, cada raza de perro es diferente, pero ¿la educación es la misma para todos los tipos? Sí, la educación es la misma para todos los cachorros, independientemente de la raza o del tamaño. No es importante el tamaño del cachorro, no es importante la raza. Todos los cachorros tienen que tener la misma educación porque tienen las mismas necesidades. Tenemos con nosotros además en esta clase a un pequeño que también nos puede servir un poco para mostrar que con una buena educación, con unos buenos tips, los perritos, los cachorros son los mejores amigos también de los niños, Eva. Sí, es verdad. Los cachorros que estáis viendo son cachorros de tamaño grande, realmente tienen cinco meses. De edad son pequeños, pero de tamaño son grandes. Con una buena educación y una buena socialización son capaces de convivir con un niño, de jugar con un niño, de aprender a estar con él. Es importante. Otra de las cosas que nosotros hacemos en el club es también la ayuda y el asesoramiento para familias que tienen niños y perros, que es una cosa que también es muy importante. Pues muchísimas gracias, Eva. Y si te parece, Edu, nos ha contado cómo educan a esos cachorros. Pero en la siguiente conexión también nos van a explicar cómo mejorar conductas de perros y adultos. Escucharemos enseguida esos consejos en directo. Lidia, hasta ahora. Gracias.